Mañana con Marcelo Confedra, que bueno, les agradecemos obviamente por estar con nosotros. Sabemos que hay una gran oportunidad en nuestra ciudad de terminalidad de secundaria. Bueno, quiero que me cuenten ustedes desde cuándo arrancó, si ya arrancó, si va a arrancar y si hay todavía tiempo para inscribirse. Bueno, buen día a todos. Gracias por la invitación. Estamos con Confedra, que ella está representando a Bachillerato de Adultos, es la directora de Bachillerato de Adultos, yo represento a Fines, y lo que traemos es una oferta educativa para adultos. En mi caso, que es Fines, nosotros trabajamos por cuatrimestre. Quiere decir que terminamos este cuatrimestre de marzo a diciembre y pueden volverse a anotar ahora en agosto. Y empiezan en agosto y van haciendo por cuatrimestre. Aparte, ese es Fines, trayecto secundario. Aparte de eso, tenemos también la oportunidad para aquellas personas que hayan finalizado la secundaria, pero le han quedado materias por rendir. ¿Sí? Eso es la opción que nosotros tenemos, es Fines deudores. No es solamente para los que hayan terminado hace poco el secundario, sino para todos aquellos que hayan terminado el secundario, en el año en que hayan sido, pueden acercarse a Fines, ¿sí? Y pueden rendir las materias que deben y titulan por la escuela de origen. Ejemplo, quedaron con matemática en la escuela número 2, vienen, lo rinden en Fines, hacen 8 clases. Es un mes de cursada, rinden la materia y titulan por Fines. ¿Sí? Esa es una muy buena oportunidad. Obviamente que nosotros lo abrimos ahora, finaliza, y en octubre, si Dios quiere, vamos a abrirlo de nuevo. Bien, perfecto. O sea que todavía hay posibilidad de seguir inscribiéndose. ¿Dónde tienen que acercarse? Bueno, tanto bachillerato de adulto como Fines, nuestra sede es la escuela primaria número 3 en Mitre y Vieites. Estamos siempre a partir, o Fedra o yo, estamos a partir de las 18 horas en adelante. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que es importante sobre todo porque, como bien decías, Marcelo, no es solamente para la persona que tal vez no tenga directamente secundario, sino también para las que adeuden materias. O sea que es una buena posibilidad. Y con respecto a bachillerato, bueno, contame cuáles son las condiciones. Bueno, en realidad el bachillerato tiene exactamente las mismas condiciones que el plan Fines. El bachillerato es el secundario formal, que en su momento supo tener 5 días de cursada. Y bueno, en su momento también se vio que el adulto no podía cursar ni 5 días y con tanta carga horaria. Entonces se redujo, al igual que el plan Fines, se cursan 3 veces por semana. La diferencia es que nuestra inscripción es anual. Nosotros hacemos inscripción en diciembre y las retomamos en febrero o marzo. O sea que por este año ya no hacemos inscripción. Y tenemos durante todo el año los docentes que, digamos, dictan la materia de manera anual. Si bien son dos materias, una por cuatrimestre, comparten con ese docente, por ejemplo, Matemática 1 y Matemática 2, durante todo el año con el mismo docente. Es decir, tiene un formato más de secundaria. Ambos, digo, tienen esa impronta de educación popular. ¿Por qué? Porque el alumno de adultos es muy especial. Sabemos que no solo tienen que ir a la escuela, sino que tienen que estudiar, muchos tienen familia y un montón de responsabilidades. Entonces, digamos, hay un montón de estrategias y se generan, digo, vínculos, yo siempre digo, de amorosidad en adultos muy especiales, que hacen que todos ellos que en algún momento fueron excluidos del sistema educativo puedan retomar y puedan obtener el título secundario. La verdad que es importante esto, que se dan posibilidades en nuestra ciudad de terminalidad de secundario, de bachillerato, de la educación no formal, además están las universidades. Bueno, posibilidades hay. Sí, sí, yo lo que me gustaría hacer con Fedra es un agradecimiento tanto al señor Intendente Municipal como a Camilo y las Mellis Patriarca. Porque realmente tienen un apoyo incondicional con nosotros. Que hay veces que para poder llevar la educación pública adelante se necesitan recursos. Bueno, hablás justamente de recursos y de apoyo a nivel municipal, justo en un momento bastante complicado, difícil para la educación, también para otras áreas, sobre todo desde Nación, ¿no? Digo, no los quiero meter en política, pero digo, es un momento difícil. Y están ustedes en el sistema educativo, o sea, que los interpela directamente. La educación es política. Aquel que piense que la educación no es política está bastante equivocado. Y nosotros tenemos que tener, tanto Fedra como yo, nuestro posicionamiento. Somos hijos de la educación pública, se nos reconoce a nivel mundial por las universidades públicas que tenemos, por nuestra educación. O sea, y que no solamente se limita a nosotros los argentinos, sino que vienen a educarse de otros países acá. Se les da la posibilidad. Tenemos la gratuidad de la educación. Ahora, este es un momento histórico en el cual nosotros nos tenemos que posicionar. Y en cuanto a los recursos, yo la verdad no sé de dónde los sacan, pero siempre, jamás, hablamos con Cristina y el recurso aparece. No es que estemos siendo partidarios, esto no es ni a favor ni en contra de un partido. Si no, es simplemente gente que defiende y apoya la educación pública. De hecho, tenemos una universidad acá. Sí, pensar que la educación, digamos, como educadores que somos hijos de la educación pública, no es un servicio, eso es lo que hay que aclarar. Es un derecho y tampoco es un privilegio. Digo, la educación es lo que nos permite el ascenso social, el poder proyectar un futuro. O sea, que hijos de obreros y trabajadores, o sean profesionales, es gracias a la educación pública. Si no, digamos, son siempre los mismos. O sea, me parece terrible que aquel que pueda estudiar no lo pueda hacer por una cuestión económica. Una vez alguien me dijo, y no, Fedra, pero no todos tienen que estudiar. Está bien, habrá quienes desarrollen un oficio, ponen un comercio, está perfecto y lo harán lo mejor posible. Ahora, aquel que quiera estudiar debe poder hacerlo, porque es un derecho. Bueno, se habla de que, digo, supuestamente, sobre todo en medios nacionales, salió en algunos portales, que se había depositado desde Nación un presupuesto para la educación. ¿Esto es así? ¿Tienen alguna información al respecto? No, información al respecto no, pero sí creo en la seriedad de los rectores de la UBA. El rector de la UBA son personas muy serias, muy formales. O sea, yo me inclino a creer más en ellos que... Sí, en medio de comunicación idóneos también, que, digamos, no es un presupuesto, digamos, que alcance para cubrir las necesidades y los requerimientos de una facultad. Volvemos al tema que nos compete en este día, que recuerden entonces qué fines se está dando en la escuela número 3. Sí, fines la sede, aquellos que quieran ir a anotarse, se da en la escuela... Es la sede, es la escuela número 3, ¿sí? La documentación necesaria es con el analítico o constancia incompleta de estudio, fotocopia de ley de los dos lados y fotocopia de la partida de nacimiento. La inscripción es para empezar en agosto, ¿sí? Ahora, la vamos a hacer entre mediados y fines de junio. En cuanto a sedes de funcionamiento, tenemos una sede en Arroyo Dulce, en la Biblioteca Popular, tenemos en la escuela primaria 27, y en la escuela primaria 29, y en la escuela primaria 3. ¿A partir de qué hora? A partir de las 18 horas. Sí, por ahí lo que hay que aclarar un poco, porque todos nos consultan, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre fines y CENS? Que en definitiva no hay grandes diferencias, sí por ahí de estructura o de cómo nos estamos organizando. Si bien CENS es el bachillerato formal de adultos y tiene o funciona solo en la escuela 3, nosotros trabajamos de manera coordinada con plan fines, porque justamente como la centralidad es el alumno, lo que buscamos es cuál es lo más conveniente. Vamos a suponer, no sé, a alguien que vive en el barrio Malvinas no le vamos a ofrecer que venga a la escuela 3, porque tiene una sede en la escuela 27, por ejemplo. Entonces lo que tratamos es eso, de que el desgranamiento de matrículas que habitualmente ocurre en adultos por estas obligaciones que hablábamos recién y que a veces hacen que tengan que abandonar, bueno, empezar a achicar esas cuestiones que a veces ayudan a que un adulto, al tener una sede cercana o en un horario conveniente, no deje de estudiar. Y bueno, algo que teníamos en CENS, que por ahí suma un poco, digamos, a estas trayectorias, son las tutorías. O sea, nuestros alumnos cursan martes, miércoles y jueves de 18 a 22 en la escuela 3, pero lunes y viernes tienen tutorías opcionales. Es decir, si no entendieron algún tema o quieren recuperar alguna clase, está el profesor, pero para ellos no es obligatorio, es optativo. Bueno, la verdad que es importante y dan muchas facilidades. Así que se tienen que animar a terminar su secundaria, a tener las materias, si tienen materias adeudadas. Así que, bueno, muchísimas gracias a los dos, obviamente, por estar con nosotros, como dije antes. Y bueno, que mucha gente... Sí, perdón, pero pensando en la educación de adultos, que también está la escuela primaria de adultos. Porque uno piensa solo en secundaria, pero hay un montón de gente que no tiene la escuela primaria y que se acerquen a la escuela 29, también el horario vespertino, de lunes a viernes, que los van a atender con mucho afecto. Las chicas son divinas. Y bueno, pueden terminar sus estudios primarios. Y después nosotros los esperamos para que continúen. No, gracias a ustedes.